El Banco Central de Nicaragua publicó el informe sobre la evolución de la inversión extranjera directa en Nicaragua en el primer semestre del 2023, en el cual se indica que en este periodo los ingresos brutos de inversión extranjera ascendieron a 1.447 millones de dólares, superior en 28.9% a lo registrado en igual periodo del 2022. El monto de los ingresos brutos de la inversión extranjera representó el 17.3% del Producto Interno Bruto, superando en 2.4% al reportado en el primer semestre del 2022. Por su parte, el flujo neto de la inversión extranjera se ubicó en 867.9 millones de dólares, 3.4% menor al monto de 898.6 millones de dólares registrado en igual periodo del 2022. El principal componente del flujo neto de la inversión extranjera fue la reinversión de utilidades con 476.8 millones de dólares, el cual fue inferior en 72.2 millones al registrado en el mismo periodo del 2022. En relación con el origen de la inversión, en el primer semestre del 2023, el mayor flujo fue de capitales procedentes de Estados Unidos, con 178.7 millones de dólares, representando el 20.6% del total, seguido de Panamá con 167.6 millones. España registró flujos netos de 76.7 millones de dólares y Costa Rica sumó 71.2 millones principalmente.